Fueron los años, con esfuerzo me hice un hombre de trabajo Amistades que me tendieron la mano, allá por la rosca fui bien apreciado Con barrufles y palabras, le agradezco la confianza No se agüita el negocio, aquí no se acaba No me arrepiento de lo que fue mi vida, a mi modo viví como yo quería Lo que siempre me llenaba de alegría, mi tesoro más grande fue mi familia Los consejos de mi viejo, que me enseñó a ser parejo Gran dolor que le causé con mi partida A los blancos fue mi cuna y en mi rancho